Ahora que te he perdido Me siento solo Desde que te entregué mi amor Vivo llorando Vivo llorando Extraño tus caricias Besar tus labios Porque yo te quiero a ti Y no sabes cuánto No sabes cuánto Siento el dolor en mi corazón Al saber que te has marchado Tengo que llorar por ti No me hagas sentir Siento el dolor en mi corazón Al saber que te has marchado Tengo que llorar por ti No me hagas sufrir No me hagas sufrir Mi corazón No me hagas sufrir No aguanto más No me hagas sentir Este dolor Si estoy llorando No me hagas sufrir Mi corazón No me hagas sufrir No aguanto más No me hagas sentir Este dolor Que bien paga Que bien paga Siento el dolor en mi corazón Al saber que te has marchado Al saber que te has marchado Tengo que llorar por ti No me hagas sufrir Siento el dolor Siento el dolor en mi corazón Al saber que te has marchado Tengo que llorar por ti No me hagas sufrir No me hagas sufrir No me hagas sufrir Mi corazón No me hagas sufrir No aguanto más No me hagas sentir Este dolor Si estoy llorando No me hagas sufrir Mi corazón No me hagas sufrir No aguanto más No me hagas sentir Este dolor Que bien paga No me hagas sufrir Mi corazón No me hagas sufrir No aguanto más No me hagas sentir Este dolor Si estoy llorando No me hagas sufrir Mi corazón No me hagas sufrir No aguanto más No me hagas sentir Este dolor Que bien paga No me hagas sufrir Mi corazón No me hagas sufrir No aguanto más Y no me hagas sentir este dolor que bien paga Y no me hagas sufrir mi corazón Y no me hagas sufrir no aguanto más Y no me hagas sentir este dolor que bien paga